Hola, mi nombre es Valentina Ortiz y bienvenidos nuevamente a mi canal del horror. Hoy me propuse demostrarte en tiempo récord cómo el feminismo en realidad le chupan un huevo a las mujeres. Aunque creo que si estás en este canal es algo que ya probablemente sabías o por lo menos sospechabas. Resulta que están saliendo las nominaciones a los Oscar y en este contexto el feminismo se está quejando de que la película feminista del año Barbie tenga entre sus nominados a los Oscar a Ryan Gosling interpretando a Ken y no a Margot Robbie interpretando a Barbie o a Greta Gerwig por haber dirigido la película. Si te lo tuviera que resumir con mis propias palabras te diría que el feminismo se está quejando porque una rubia normativa hipermillonaria no fue nominada por haber interpretado a Barbie. Valentina, ¿eso no va un poquito en contra de todo lo que sus antecesoras feministas estaban defendiendo allá por los años 90? Sí, efectivamente, efectivamente, mi rey, así es. Pero como las feministas de hoy eso no lo saben, no importa. Lo maravilloso para mí es ver publicaciones como esta de Página 12, ya eterno protagonista del feminismo en los medios de comunicación en este canal, dice Polémica de los Oscar, nominaron a Ryan Gosling y dejaron afuera a Margot Robbie y Greta Gerwig. Los comentarios son del tipo Se escribe patriarcado, se pronuncia machismo explícito. U otro, patriarcado siendo patriarcado. Machirulos. Pero esperen porque a mí lo que más me gusta de toda esta polémica es el plot twist. ¿Se acuerdan que al principio de este video les dije que les iba a demostrar en tiempo récord cómo el feminismo en realidad le chupan un huevo a las mujeres? Hagamos un breve recorrido por la historia, ¿sí? Alrededor de los años 90 el feminismo demonizaba a Barbie porque aparentemente representaba todo aquello a lo que el feminismo se oponía. A los cánones de belleza, a los roles de género, a la normatividad corporal, a la imagen de mujer florero, entre otro montón de cosas. He de decir que esta crítica a mí siempre me pareció una estupidez y de hecho tengo un video del año del pedo antes de que a Greta Gerwig le hubieran siquiera ofrecido dirigir esta película. Donde hice un recorrido por la historia de la muñeca Barbie y demostré como en efecto en realidad Barbie es todo lo contrario. Es un símbolo de la libertad de las mujeres, del poder femenino y de la capacidad de una mujer de perseguir aquellos objetivos que se plantee independientemente de que vayan acorde a lo que la sociedad espera de ellas o no. El hecho de que además fuera rubia y estuviera buena era otro tema. Lo que pasa es que eso es algo que se ve que molestaba especialmente. El tiempo pasa, el feminismo radical que busca la abolición del género empieza a caer en picado porque, claro, nada le gana a la biología y resulta que las propias mujeres e incluso aquellas que se consideran feministas no les gusta, no les tienta mucho esta idea de destruir la feminidad como concepto. Y sí, quieras que no, por mucho que el feminismo radical intente impulsarlo, las mujeres quieren seguir siendo femeninas y los hombres quieren seguir siendo masculinos. En general, en tendencias hablamos. Y ahí es donde llega el momento de todas las otras corrientes feministas de agarrar un personaje vapuleado durante décadas como Barbie y convertirlo en un símbolo del feminismo como quizás originalmente hubiera querido su creadora. Vale decir, por si no me conoces de otro video que no sea este, que yo soy profundamente antifeminista, simplemente te estoy explicando por qué las feministas ahora recogen bajo su ala la imagen de Barbie e intentan impulsarlo como un nuevo símbolo de su lucha. A mí la película de Barbie particularmente, por fuera de cualquier mensaje ideológico que hayan buscado trasladar, me parece una bastante buena película. Es una película para chicas, es una película divertida, es una película que mantiene enganchado hasta el final y a mí particularmente, que no tengo una poronga de idea de cine, me gustó. Además me parece una película que es bastante ambigua, a decir verdad. Por un lado tiene un mensaje terriblemente feminista, repulsivo, y al mismo tiempo también, en palabras de Ken, ponen algunos mensajes que me parecen muy significativos a la hora de reconocer el papel que está jugando el hombre actualmente en la sociedad, donde queda como último erejón del tarro, como último eslabón de la cadena y como la última de las prioridades para todo el conjunto de la sociedad. ¡Soy Ken! El segundo que intenta trasladar el personaje de Ken es que Ken solo se puede sentir Ken en relación a Barbie, que Ken no es nadie sin Barbie. E incluso hay una escena muy emotiva donde Ken logra trasladarle estos sentimientos a Barbie y le explica cómo a ella no le gustaría tampoco sentir que todo gira en torno a él, como en ese mundo está girando todo en torno a Barbie. Y es la noche de las mujeres. Que esto no es ninguna sorpresa, además no es que yo llamé a la Academia de los Oscars y lo pregunté personalmente, ¿no? Está en cualquier web donde uno busca las nominaciones de los Oscars. Resulta, señores, que en esta película no solo nominaron a Ryan Gosling por su papel de Ken. ¿Se acuerdan de todos esos comentarios de machirulos, patriarcado, el patriarcado, el patriarcado, el patri... Bueno, resulta que aparte de nominar a Ryan Gosling por la película de Barbie, también fue nominada América Ferreira. ¿Y América Ferreira quién chota es? América Ferreira es la actriz que interpreta a la madre dueña de la Barbie de la vida real. Y América Ferreira, además, resulta que es una mujer que podrían considerar dentro del feminismo interseccional racializada, racializada, que interpreta a una mamá. Y el feminismo, el feminismo se está quejando de que una rubia normativa hipermillonaria no fuera nominada por interpretar a Barbie. Estamos viendo algún titular que hable de este tema y que esté diciendo América Ferreira, la mujer racializada nominada por su papel de madre en la película de Barbie, se lleva la atención de la nominación de Ryan Gosling. El feminismo se tiene que esforzar mucho para hacer todo tan mal, para contradecirse tantísimo hasta con su propio mensaje. ¿Cómo puede ser que yo, que soy profundamente antifeminista y que tire de la cuerda hacia el lado opuesto, hacia el que tiran ellas, sea capaz de elaborar una línea ideológica mejor en base a esta misma polémica que ellas? Y yo les voy a contestar esta pregunta. Porque, repito, las mujeres no les importa. Ellas se quieren identificar con Barbie. Ellas se quieren identificar con la rubia, linda, simpática, normativa y no con la mamá racializada. ¿Podemos cerrar ya este antro extraño al que ya no va nadie que una vez osó llamarse feminismo y podemos volver al mundo normal donde una pueda decir es que a mí me gusta el personaje de Margot Robbie porque es una rubia linda? Cada día es más fácil contestarles y eso hace cada vez mi trabajo más aburrir. Los amo. Cabezas de pollo.